¡Hola! Vamos a jugar más Doom y se quedarán el 95% atascados. ¡Efectivamente! ¡Guay! Pero no importa. Ah no, mira, esta vez ha avanzado. No importa, porque al fin y al cabo vamos a hacer dos niveles. Y solamente dos niveles y nunca nada más que dos niveles. Da igual el tiempo que nos lleve. Porque ayer fueron tres horas para dos niveles, a una hora y media por nivel. Aunque seguro que media hora de ese nivel fuera más que buscar el puto secreto. Desde este lado. O más. La energía del infierno proviene de un lugar que es un mundo que llamamos el Pozo. Pero has regresado. El único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones. Quizá haya una manera. La manera es buscar palancas. En los archivos de Olivia. Si puedes llegar al terminal más cercano te daremos información. Vale. No recuerdo qué nivel es este. Ah, tengo un muñecajo encima mío. Eso está bien. Pero a partir de ahora... Los niveles... Cuanto más avanza la historia menos recuerdos tengo. Porque es lo que siempre suele pasar. Lo juegas menos veces. Pero hagamos parkour sin sentido en la superoscuridad. Eh... Desafíos. Desafíos antes de nada. Consigue tres registros de datos. Vaya. Pues esto a veces me los salto porque me dan bastante más lo mismo. Mata un revenant cuando está en el aire. Esto es fácil. Suele estar en el aire. Mata cinco demonios con la motosierra. Ay, Dios. Eso sí que lo voy a tener que hacer aposta. Se me olvida usar la motosierra. Nota mental. Ya. Demonios grande motosierra. Que te crió. Y punto. Lo demás debería hacerse solo. Debería. ¿Qué nivel es este? Eso no es un secreto ya para empezar, ¿verdad? No, no se puede andar por ahí. Lo bueno es que el mapa... Ya digo, salvo cuando me miente como la otra vez. ¡Hola! Cacodemonio. Qué buen comienzo. Y me han empezado dando lagazos. En cuanto ha aparecido el cacodemonio. También. Mata demonios menores que solamente he hecho por uno de gasolina. Pero si hay un desafío de matar a cinco demonios con gasolina, tendrá que haber recargas de gasolina en alguna parte. Ahora, oh, Dios. Tengo fichas por usar y tengo de todo por usar. Quiero guardarme fichas para mejorar la galding cuanto antes. Pero tengo runas que a lo mejor... Esto me gusta tenerlo siempre equipado, pero... Podría estar subiendo cosas mientras. Como lo de la munición. Y ya está. Tengo que usar 30 objetos de equipo. ¡Hala! Me acuerdo de las cosas súper mal. Pero eso no cambia nada. Tengo cuatro fichas de estas. ¿Qué cuesta cuatro y qué me podría interesar? Nope. Esto definitivamente no. No, no realmente. No los uso. Podría estar el señuelo más tiempo, pero... Si es que no lo uso. No de verdad. Tener dos granadas o dos señuelos me servirá para el logro. O la ventaja, la runa, lo que sea. Y luego debería subir lo de la brújula y todo esto, ¿eh? Posiblemente. O ser inmune al daño causado por vidones explosivos. Ok, ya tengo una cosa siguiente que subir. ¿Los potenciadores son los power-ups? ¡Ah! ¡Ah! Ah, entonces esto sí que está bien. Pero lo de los barriles tengo más peligro para mí mismo. No sé si será con mis propios misiles también, pero ojalá. Y no voy a ponerme este arma ahora mismo para empezar, porque tardan en empezar a disparar. Y justo... Vaya, qué poca munición. Para los cacodemonios no me viene bien. Ahora, ¿por qué en cuanto ha salido se me ha lagueado esto una barbaridad? Macho. Cacodemonios, tres disparos de la Super Shock Gun no es normal. Tendrían que ser menos... Siempre han sido menos... Ah, vale. Tengo que hacer parkour. Secretos. Aquí podría haber secretos. Como por ejemplo ahí delante. Que va a haber que caer para abajo. Aunque parece que el mapa me lleva para acá, directo. Bueno. Ven con papi. No era muy secreto este. Ahora. Le subí la música, ¿eh? No oigo casi cuando suena el taná, taná, taná de los muñecos que coges. Porque se oye de fondo. Pero es que yo apenas lo oigo. El resto de cosas están súper altas, pero... Con lo que mola. He bajado el efecto de sonido. No he contado como un efecto de sonido. Porque es que no me gusta que las escopetas... Y las armas estén todo el rato. Se oigan nada más que en el juego así... Todo el rato. Disparos y cosas así. Prefiero que se oigan cosas como la música. Pero la música tampoco es que se oiga la de verdad... Mucho, mucho. Ajá. Esta puerta está cerrada. Pero esto no parece... Que sea un secreto. Seguramente si voy por arriba normal lo abriré. No parece una estructura de sala secreta. Por si buscar palanca y eso. Tiene que haber alguna forma de abrir esa movida. O tal vez no. No me gusta que esté eso por su cuenta. Allí solitario. Podría ser la entrada a un nivel retro. Pero usualmente la puerta es distinta a puertas normales del juego. Normalmente. No sé si tiene de verdad por qué. Ah, que están por los tejados. Pensaba que estaban flotando los imps. Y digo han evolucionado. No me gusta esa puerta cerrada. No me gusta nada de nada. Oh, menos mal que no he desistido. Wow, vale. Nos hemos quitado un peso de la cabeza grande pronto. Por cierto, usar ventajas que no uso nunca jamás. Sí que pueden ser puertas normales a veces. Pero digo, las futuras no me suenan. Son las escaleras que bajabas y donde estaba la Super Shockum por primera vez en el Doom 2. Pero a la inversa. No, 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 no. Esto no es legal. Entrabas y tenías que ir a la izquierda. Había que ir a la izquierda. Lo han invertido. Eso está prohibido. Eso es un crimen. Esto, entrabas. Había cuatro enemigos o algo así. Y a la izquierda es donde estaba la Super Shockum. No, a la derecha. Esto no vale. De hecho, creo que hasta las texturas están invertidas. ¿O no? Eso ya no estoy tan seguro. Vamos ahora sí con un secreto bajo la manga. Ey, quiero eso. Hacia adelante como los de Alicante era para arriba todo este tiempo. ¿A que sí? Pues eso. Que no me voy a perder nada en absoluto. Pero no os preocupéis. Porque dos niveles oficiales oficialmente están garantizados. Y ahora que lo he dicho, seguro que pasará algo para no poder hacerlo. Pero vamos, que no. Que dos niveles. Siempre. Y solamente dos niveles. ¿Cuánto caco demonio? Me acuerdo de bien poquito de este mapa. Por suerte, ya digo, tenía algún recuerdo de que a lo mejor podía ser ahí el secreto. Pero como ya digo, los recuerdos pueden ser falsos. No hay que fiarse de nadie. Especialmente si es de uno mismo. Necesito otro cacharro más de estos para mejorar. ¿Cuántos había en este nivel? Cuatro. Perfecto. No van a faltar. Y eso es bueno. Hola. Ah, y tengo que coger las cosas de la historia. Tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Ah, ya recuerdo el nivel. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Actuaré la alimentación del tranvía. Sí, es el tranvía, vale. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. Necesitas una llave amarilla que ya has cogido en varios niveles anteriormente. Eso te pasa por tirarlos después de usarlos. Pringao. Pero ya recuerdo, este es el nivel del tranvía. Y donde al final hay una sala así como circular, que había un secreto que me parece que era... No, no era complicado, era... Un poco antinatural, no lo vi la primera vez. Me parece que lo tuve que repetir para hacerlo. Vale, vale, pues esto está, ¿no? Aquí no hay nada más. He cogido lo de los datos. Fantástico. Por favor. De verdad que espero que no me deje nada. Pero bueno, no sería la primera ni la última vez. Ah, vamos a utilizar esto, maldita sea. Tengo que hacerle ejecuciones especiales a alguien... No, tengo que matar a un tonto de estos en el aire. Tendré que dejarlo para el último. Debería ejecutar a la gente por la vida y esas cosas. Ah, mierda, me lo cargué. Bueno, va a haber más revenants. Pero tengo que intentar hacer estos logros lo antes posible. Porque luego se lía parda. No, si te ejecuto no te mato en el aire. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Madre mía, estoy cobrando, pero muchísimo. Lo bueno de la Gatling solía ser que mantenías a los enemigos a distancia, porque cada disparo los echaba un poquito para atrás. Ahora no. Y por eso me parece que los disparos de las armas no tienen tanto peso. Eran más satisfactorios disparar en el clásico. Porque cuando disparabas, el enemigo se echaba para atrás. Ahora no reaccionan. Y parece que en el Eternal sí van a reaccionar, lo cual va a ser una ventaja. Madre mía, tengo que matar a un tonto de estos en el aire, pero para eso tengo que dejar que vaya al aire. Ahí estás bien. No, me cago en... Espérate, tengo un plan. Ah, tarde. Mierda. Tengo que utilizar la cheto arma. A ser posible. Barril, no me tientes. Revenant aire. Sacar el fusil de... ¿Cómo se llame? Gauss. Por aquí creo que no se podía ir, pero sí se podía ir si hacía ese salto bien o algo así. Creo que se puede. Ah, Dios mío, no debería. Creo que se llegaba a poder saltar si lo hacía bien. O alguna vez me colé. O a lo mejor desde el otro lado, como está inclinado para este lado, sí que se podía. O algo así. Pero el final del mapa estaba prácticamente por ahí. Qué bonito fuego. Vale, 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 vale. Este mapa no es como otro mapa que ya hemos hecho, pero un poco distinto. Bueno, pues a por aquí vamos. No veo por qué no. Sí, no, este es otro mapa antiguo. Tú, sube a los cielos. Te voy a bajar un poquito los ánimos. Esto no es bueno para esquivar. Sube a los cielos. Sube a los cielos. Ponte a flotar. El ataque que te pones a flotar. Ese no es. Me has engañado. Pensaba que... Me cago en tu puta calavera. Vamos a tener un problema tú y yo. A la gilipollas. Vale. Ya está. Ya no hay que arriesgarse más. ¿Sabes qué? Usar señuelos y cosas. Joder. No iban a faltar revenants en esta partida, de todas maneras. Tengo que hacer muertes múltiples con esto. Debería dejarme a los zombies a posta para hacerlo. Que hay que mejorar las armas y todo eso también. Pero bueno, sí. Este es el otro mapa. Este es el mapa donde estaba el bicho ese. En la zona que había... O por lo menos es que es clavado. En lo de que había que saltar y estaba como encima de una cañería o algo así. Oh. Me he saltado una cosa. Por aquí. Pero a lo mejor todavía puedo ir. De hecho, seguramente puedo ir. Por aquí estaba lo de la prueba. La prueba rúnica. Al ver esa otra prueba rúnica me he acordado. Pero creo que no podía ir todavía. Ah. Esto es cuádruple daño o por lo menos doble daño. Ah, no. Mejor todavía. No veo por el puto gaco demonio que ha spawneado dentro mío. ¿Dónde está? ¿Quién quiere un poco? Dame un besico. Macho. De verdad que me va a fastidiar el escalón. Casi lo malgasto. Guay. Mejor. Pero fíjate cómo cambia el juego. Cuando tienes un poco más de vida, más armamento y todo eso. Vamos a no pensar demasiado. Piu. Y ahora a ver si me acostumbro a sacar señuelos más a menudo. Parece que sí. Buen chico. Ah, ya se ha ido. Aún así, debajo aquí, si es el mismo nivel. Sí, si es el mismo nivel. Lo que pasa es que esto está cerrado. Es el mismo nivel donde ya hemos estado. Pero con cosas cambiadas. Lo cual luego aumenta mi confusión cuando quiero recordar cómo era el nivel. Y con efectos de viento. Así que esto es un problema. Porque claro, ya no sé dónde están. Y estoy yendo un poco así a voleo. Me ha sacado la escopeta vieja. ¿Quién te crees que eres? Han cambiado de todas formas alguna cosa. Eso de ahí no sé qué coño es. Es que también no se ve un pijo. Pero si esta parte está, la parte en la que había que andar, como por la cuerda floja por fuera, también tiene que estar. El problema es cómo vuelvo a subir arriba. Porque me he dejado cosas arriba, yo creo. ¿Por ahí? El cañón que os está muy bien, cabrón. O sea, jodió. Lo que pasa es que he gastado mucha munición. Pero a las malas, cuando tienes que matar a algún bicho de una por algún desafío o algo. O algo así. Vale, creo que esto por aquí no se podía ir antes. Lo cual quiere decir que si voy por ahí ahora no puedo explorar la parte vieja del nivel. Y necesito explorar la parte vieja del nivel. Movilidad en vuelo. ¡Ah, mierda! Esto es bueno. Esto tenía que estar incluido con normal. Esto tendría que ser base del juego. Igual que más velocidad. Pero es cosa mía. ¿Qué tengo que hacer? Consigue reliquias. Llegar al altar. No sea de esto de que no tengo movilidad hasta que no mate a nadie, ¿verdad? No. Simplemente coger reliquias. No, es complicado. Seguir la ruta. No había una antes a la izquierda que ha sido de allá. Madre mía, el control de vuelo. Pues está justito el tiempo. Eso me gustaría ponérmelo. ¿Cómo voy con lo de utilizar mejoras? Porque ahora sí que lo pienso farmear para cambiármelo. Que no sé por qué lo estoy subiendo de nivel si algunas no las voy a usar. Pero ya que sí. El caso es hacer desafíos y fallar la mayoría de ellos. Oh, wow. Vale, ya no tengo que elegir. Pero sí que había hecho lo de los objetos de equipo. Fuera objetos de equipo. Volverse a poner... Realizar ejecuciones. Me gusta realizar ejecuciones. Movilidad en vuelo, pero por si acaso. Ejecución desde lejos no me importa realmente. Esto sí podría usarlo. Sí podría. Pero ya lo tengo equipado, ¿no? Sí, aumento de munición lo tengo equipado. Esto tampoco me importa. Pues ya está. Me quedo como estoy. Voy mejorando dos de vez en cuando. Luego habrá algunas a lo mejor que me importen. Pero estas tres me gustan las tres. Por el momento. ¡Demonios con la motosierra! Se me había olvidado por completo. Por la puerta que tenemos. Esto es un power up. Y esto es un bicho que me importa. Armadura por ahí. Necesitamos avanzar por esta zona. Y por aquí se avanza, yo creo. Ametralladora, ametralladora, ametralladora. O sea, motosierra. Tengo que usar la motosierra. Voy a ir por abajo primero. ¡Ea! Primero que se me cruce. Te ha tocado. Aunque este gasta tres. Pero bueno. ¡Caco, demonio! ¿Puedo hacerlo en el aire? Sí puedo. Pero no sé yo dónde voy a aterrizar. Ok. Todo va bien. También costaba tres el caco, demonio. Vaya. Luego voy a mejorar la munición. Pero... Así que no debería... Que fallo. Importar mucho. Deberían volverme a recargar. Yo creo la motosierra. Cuando mejora la munición. Posiblemente. Tal vez no. Por aquí, en esta puerta, es por donde estaba la sala oscura. Donde estaba el secreto. Eso me lo han cerrado. Han cambiado algunas cosicas, pero no muchas. No sé dónde estoy. Por aquí abajo había un secreto originalmente, ¿no? Sí, aquí había un muñeco. Pero ahora ya no está. Y esta zona de los saltos... No estaba originalmente. Primero dejarme golismear por aquí para comprobar. Ok. Llévame. Eh, no. No, 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 no. No me intentes ocultar cosas. Por cierto, ¿qué tengo que hacer para los desafíos de las runas? ¿Jugar a someter al cuando salga? Sí. Sí, vamos, sí. 30 demonios en el aire. Ah, no. Debería ser difícil. Y esto, lo de objetos de munición, eventualmente se hará. Pero es que piden muchos. Por aquí no era el principio del nivel original. Oh, Dios. Ahora tengo demasiado control en el aire. Es raro. Buenas. Aire. Aire. Ah, tonto del láser. Qué mal me caen. No quería disparar. A veces yo creo que se me lo comen... ¡Ey! Estoy en una zona secreta. Originalmente que ahora está abierta y me han dado motosierra. Así que... ¿Dónde estoy? Están en la zona donde había... Sí, están en las últimas zonas que llegabas en el mapa original. ¿Y estaba aquí en un sitio tan aleatorio? Ah, no, sí cuesta verlo. Nunca me doy cuenta. Tengo un problema. No sé qué partes no he ido. Aquí abajo no he ido. Y está debajo mío. A ese pasillo sí que fui. ¿Cómo se accede a esta movida que supuestamente está debajo mío? Es que no se ve un pijo, pero está ahí. Si esa parte... Esa parte es nueva. En el mapa original no estaba. Bueno, a lo mejor sí estaba, pero al no haber doble salto no se podía llegar. Pero ahora... No, se ve una mierda. Está justo aquí. Si me muevo en el aire a lo mejor puedo llegar desde aquí. Guay. Pero esto sí que es un secreto, vamos. Del copón. Y para salir voy a tener que utilizar la ruta... Turística otra vez, me parece. Imagino que puedo llegar hasta allí. Vale, bien. Al no entrar en la puerta, por lo que hemos hecho eso. Pero... Siento que me estoy dejando cosas en el nivel superior. Y no sé si puedo volver fácilmente. Porque no yo... Madre mía, ahora me muevo demasiado en el aire. ¿Desde ahí podré llegar? Nah. Tiene que haber alguna forma. Pues que en el nivel superior... Me he dejado cosas. Todo esto está sin explorar. Porque me tiré súper temprano. Porque perdí el control en el aire, precisamente. Cosa que no hubiera pasado ahora. Pero creo que la he cagado. Esta no es de las que se abren. Tiene que haber alguna forma evidente. Porque por ahí... También hay cosas. Por ahí podía haber ido. A lo mejor... Desde aquí... Espérate. Joder, qué tonto. Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto. Es que está oscuro. Míralo. Toda esta zona de aquí... Claro, no estoy yendo. A ver si... Podemos llegar... ¿Por qué me complico tanto la vida? Porque por aquí estaba uno de los secretos del mapa original. A lo mejor han podido poner algo. Hola. Acércate a la explosión. Que hace mucho que no explote. No vale. No vale. No vale. Eso son trampas. Me arrepentió. Pero a vosotros dos nos libráis. ¿Qué cojón? No me atropello usted. Está detrás mío el tonto de los láseres. ¿A que sí? Ah, ¿no? Ah, sí. Tonto de los láseres. No puedo esperar para mejorar este arma. Cuando la mejoras y no tarda tanto en... Empezar a girar... Hay un daño cuádruple por aquí. Pues sé que a lo mejor el camino era este. Pero entonces lo de la puerta... Esto lo necesito. Esto también. Porque he gastado toda la armadura tontamente. Y la zona en la que tenías que ponerte a caminar... No, mierda. No sería el de abajo. ¿Que podías caminar por el borde? Estoy desconcertado. Lo cual no es nada nuevo tampoco. Vamos a ver. Por allí más arriba... No está todo... Claro, por aquí era donde está la barrera. Y por aquí abajo no he ido. Vale, no. Era por aquí. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Por donde estaba la Super Shotgun. Es por donde se podía caminar por el bordecico. Que ahí es donde estaba el secreto. Se parecen mucho a estas zonas. Pero lo han cerrado. Curioso. Y aquí hay un salto. Que antes no estaba. Tengo que matar... Hacer múltiples con la escopeta. Siempre hay uno que no se muere. Qué mala leche. Qué mala leche. Vamos por abajo. Pero algo me dice que si hay aquí... Paz de saltos que antes no estaban... Va a haber que venir por aquí. O va a haber que activar algo por aquí. Juntaros, por favor. Necesito hacer muertes múltiples con esto. No lo puedo creer. Vale. Una muerte múltiple. Dos, tal vez. Y de repente un Revenant. Que nadie supo de dónde salió. Creo que eso del fuego es para que no vaya por ahí. Pero me da lo mismo. No cuenta como secreto. Y esto está cerrado. Vale. Creo que he recorrido todo lo del mapa viejo. A excepción... De cuando tenías que andar por aquí. Por la... Por el bordecete. Pero es que me lo han cerrado. Y yo creo que no puedo. O tal vez sí. Tal vez sí que puedo. Tal vez sí que estuviera cerrado también la primera vez. Pero ya digo. Recuerdo las cosas... De aquella manera. Ok. Ok. Creo que ya no me dejo nada por aquí. Salvo... Por aquí arriba. Que yo creo que va a ser con el salto ese cuando... Se pueda... Y aquí he estado y sigue en gris. Después... Te lo puedes creer. El mapa me engaña. Salvo cuando se pueda hacer lo del salto ese. Para subir allí arriba. Que no sé de qué manera se va a poder. Si sigo el cable... No... Me dará pistas... Un segundo. De a lo mejor algún generador o alguna cosa. Lo estoy flipando. Y los cables no significan nada. Da la electricidad. Chútale a la luz. Seguramente, como ya sé, estoy perdiendo un tiempo semivalioso. Pero por allí arriba... Si se pudiera ir... A lo mejor va a estar la respuesta. Lo cual será después. Creo que tengo que entrar ya por donde el juego me decía. Y ya estoy perdiendo el tiempo. Haciendo esto. Pero lo que no sabéis es que me encanta perder el tiempo. Así que... Espero de verdad, honestamente, palabra del niño Jesús, no dejarme nada. No sé si podré llegar hasta allí. Guay va. ¡Oh! No debería... Poder llegar. Pero creo que puedo. Creo que si llego hasta allí, definitivamente me estoy saltando cosas. Pero me da igual. Experimento número uno. ¡Uh! Mira cuántos zombies. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Sí que llegas normal. Quería haber hecho botón izquierdo, pero es botón derecho. No sé por qué. Pero bueno. He llegado. ¿Qué es lo que importa? Venga, tío. No ha sido un falto múltiple. Ah, no. Sí que he sido. ¡Hola! ¿Cuántos revenan han puesto en esta partida? Para el logro no iba a ser difícil. Pero por suerte, ya quedó hecho. ¿Podéis juntaros zombies, zombies, zombies? ¡Ah, mierda! El revenan no estaba muerto. Bien. Punto de control. A ver si lo adivino. Al entrar por la puerta... No, aquí esto no conecta con nada. Pero a lo mejor, al entrar por la puerta, hubiera llegado a esta zona. O algo así. Eh, antes no se podía subir por aquí. Claro, esta es la puerta a la que tenía que ir. Con un doble salto normalito podía haber llegado hasta aquí en lugar de dar cien vueltas. Ahora que tengo el doble salto, que no tenía en este nivel. ¡Qué bien! Bueno, ya he llegado. No importa. ¿Cómo? Pero siempre es de la forma complicada y poco práctica. Ahora. A ver si alguien envía algún bicho de estos de mejorar las puñeteras armas. Tengo que mejorar mi... Ametralladora. Galin. Y eso. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente. El desarrollo de un nuevo marcel para la humanidad. Según este principio... Escudo gratis. Escudo gratis. Escudo gratis. No me parece mal. Y ya no hacen ruidos de perro. Y ya no hacen ruidos de perro. Eso me parece mal también. No deberías tener tanta vida. No deberías tener tanta vida. Esto me está pareciendo un poco mal ya. A comer cuernos. A comer cuernos. Muchos cuantos pinkies. Un mapa. No es el mejor momento. Pero un mapa. Me estáis cansando, pinkies. Ah, mierda. Son demasiado rápidos. Pero a super escopetar. Un super escopetazo. Mataba un pinky. Calculado. De hecho, un escopetazo normal. Si lo disparabas bien, los mataba también. Pero ya digo. 0 de 10. ¡Ey! Botón equivocado. Botón equivocado de nuevo. Tengo para comprar la ventaja de no barriles. Lo cual me interesa. ¿Por dónde íbamos? Podría haber sacado, aunque sea esto, que mata más. Ahora. Que técnicamente el nombre de los pinkies son demonios en general y ya está. Mira, tío. Esto no es normal. Falta de respeto. Si es que al final la super escopeta es lo mejor. Porque les... Bailas un poco cuando están de cerca, no arramblan. Aunque se arramblan contra la pared, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Bicho. Bicho. Tengo un campero detrás mío. Con su puta... Ah, y un pinky. ¡Joder! Nota mental mira a tu alrededor. Doble salto y le pegas por la espalda. Es que por la espalda tienen punto débil o algo así. Nada, demasiado fácil. También podría sacar señuelos que no saco nunca. Que a los pinkies les tiene que afectar porque van a cargar contra él. Es que le quitan la armadura por detrás. Es que eso antes no existía. Pues no aparece muchísimo más. No, sí. Es algo más vulnerable por detrás, aparentemente. Pues no me di cuenta, yo creo, cuando jugué. Yo simplemente aplicaba más super escopeta por defecto. Tío. Es que que no se muera un soldado, tío. Con un disparo de la super escopeta también. No es normal. Solo un pinky muerto. De alguna manera. Muerte múltiple. Hay que seguirlas farmeando. Ah, mira. Aquí es cuando tenía que haber conseguido por primera vez la Caldyn. Que definitivamente la conseguí en el nivel anterior por mi propia cuenta bien fácilmente sin tener que volver siete veces para atrás. Ni reiniciar el nivel. Es mentira. Hay una estación de salud. Ah, no. Tengo la salud bien. Ey. Tercera cosa de estas. Guay. Esto no puedo hacerlo. Menos guay. Macho de todas formas que no hayan tardado tanto en meter a los pinkies. Lo que pasa es que no sé por qué les han puesto tanta armadura. Los pinkies se desafían por esos que son rápidos, pero tampoco se tardaban tanto en morir. Y solía haber muchísimos más. Han metido a Revenants. Han metido a Barones del Infierno y todo eso. Antes que a los pinkies. Qué bizarro. Tío flotante, mátalos a todos. No. Pinky, que tengo que hacer una muerte doble. Gracias. Había un daño cuádruple todo este tiempo. Y yo a mis cosas. Hola, ¿hay alguien arriba? ¿Para qué cojo? Qué mal gasto de daño cuádruple. Ahora duran más, pero lo he malgastado. Ah, venga, tío. Haber aparecido un segundo antes. Tengo que mejorar ya esta movida. Juego. Ponme un robot de mejora. Está por ahí en alguna parte, pero vete y búscalo. Por cierto, secretos, secretos, secretos. Ah, la estación de curado. Que podría... No, no, no me hace falta. Oye, y hay una célula de Arjen también, vale. Buen perro. Corre perro, a por ellos. Si es que son perros. Míralo. Guau, guau, guau. ¿Cómo has podido andar por encima de esto? Muerte múltiple. Necesito mejorar este arma. Pero en cuanto ya enchufa, revienta. En cuanto ya coge la velocidad. Pero hasta entonces... Ah. Tío, ¿quién falta? Hace mucho que no ejecutó uno de esos. Tengo ganas. Secretos, secretos, secretos Secretos y mentiras Por ahí debajo parece que está todo Vale, avancemos Bueno chicos, buen perro Buen perro, buen perro ¿Qué cojones estoy pensando? Ya está, cero problemas Si veo que me hacen la típica emboscada Tenía que venir ya preparado con una lanza Ey, bicho, no corras Oh, esto es el ascens... No, sí, sí, esto es el... Creo que en esta partida me dejé secretos Muerte múltiple Eh, tonto del láser Pensabas que no te había visto Efectivamente, oh no Oh no Recuerdo que tengo que hacer esto Ahora sí A ti también, de regalo Oh, super salud Pues para el combate este no me viene mal ¿Qué tal le afecta el plasma a los pinkies? No mucho Por delante no mucho Pero tengo la ventaja de altura Ojalá los enemigos no tuvieran tanta, tanta vida Quita, quita Hay un pinkie que ejecutar Desgraciado Oye Qué barriobajero que eres Atacando por la espalda Cuando estoy ignorándote descaradamente Y subiéndome a los sitios Pero creo que Ah mira, ahí está la llave amarilla Creo que el final del nivel Es ese ascensor O algo así Así que te voy a tener cuidado De no meterme Y creo que había un secreto Por el lado de ese ascensor O algo así Y creo que terminé el nivel Teniendo un secreto a la vista Por ejemplo Puede ser bueno contraste No tan de cerca No tan de cerca Mierda, la bola verde Qué mala suerte No me digáis dónde están los secretos Ahora los busco yo Si me acuerdo de más o menos De los secretos Y cuando digo más o menos Bueno No importa de aquella manera Oye, tú No te vayas Dame Dame Creo que no tenía que haber hecho esto Ok, puedes irte Ya hablamos Puerto queda a poco nivel Una era que tenía bastante vida No hace falta haber cogido eso Ametrall O sea Motosierra para el demonio Para el varón Caballero Lo que sea Pinky Sí, no Darle media vuelta No está mal Muérete ya, ¿no? Ah, vale Que no corras tanto No había alguna ventaja Que hacía que los enemigos Soltaran armadura Porque esa ventaja Estaría cheta Si es una runa O algo de eso Hablando de runas Me falta una runa Oh No sé si puedo volver Allí atrás No sé si la tenía que haber cogido antes Ok Esta vez no Ahora con el mapa actualizado Si voy por aquí Seguramente tenga acceso a esa runa A lo mejor no es demasiado tarde Porque el nivel hace un círculo Pero tengo que buscar la forma De llegar para allá No recuerdo si el tranvía era el final O si el ascensor era el final Creo que el tranvía es el final No No Había que subir aquí arriba Había que acceder al tranvía Pero este es el laboratorio de como se llame Y creo que cuando llegabas al ascensor Ya era demasiado tarde O algo así Creo recordar que el ascensor Tiene un secreto Y creo recordar Que la cagué O sea Tiene un secreto descarado Míralo ahí Y aquí la fastidié Y no conseguí ese secreto O alguno que estaba prácticamente a la vista A ver ¿Qué había que hacer? Ahí arriba no llegó el doble salto Nope Wow Demasiado control aéreo Es raro Ey El botón este no se le podrá pulsar Ok Vale Perfecto Fantástico Misterio resuelto La gente pide el botón Pero no No me hagáis repetir la pelea Anda Que he muerto por mi Maravilloso control aéreo Ok Creo que está resuelto Botón Ahora voy a ver si me engancho En la plataforma Para empezar Y ya está No desde aquí No corras Y Uf Creo No estoy Con las físicas De la plataforma Pero bueno Técnicamente secreto Oh bien El mamarracho este Mejorame Mejorame la gallin Por favor Para girar Mantén el botón derecho Para girar los cañones Que es lo típico Que no está nada mal Y torreta móvil Ah no Esto está Creo que la descripción está mal Te pones otros dos cañones más Pero si se recalienta Es malo Esto es bueno en general Pero esto Creo que reventaba Voy a comprarlo Ahora el problema es que Aún así creo que voy a tardar en empezar Pero Dispara así A lo mejor son más dos cañones Que tres No si son tres cañones Lo malo es que No recuerdo Donde está Donde se ve el calor De El arma A lo mejor son los puntos rojos De abajo Que tampoco puedes abusar mucho Pero esto reventaba Y puedo mejorarlo Por cierto No sé que estoy haciendo ¿Disminuye el tiempo de transformación? Sí, ¿por qué no? Tengo puntos Para regalar ¿Las balas te ves en los objetivos? Hostia, cojonudo Ya no se atascará Por recalentarse Mata a cuatro mazepones En un solo despliegue A la torta móvil Cinco veces Básicamente matar grupos de gente Cinco veces No es mucho Eh, un problema Que tengo Parte buena Estamos fuera Y puedo llegar al secreto Parte mala El ascensor Creo que es después Y ahí vas De hacer el problema Esto es el final Prácticamente del nivel El ascensor 1, 2 No he elegido un buen momento Para desplegar la torreta Mientras no cierre De desplegar Todavía estamos A tiempo ¿No? Ah, esta es la parte Donde podíamos volver luego Pero esta no es la mejor forma De caminar Pero esta es mi vida No, voy a tener que cancelar Bueno, hagamos desafío Escopeta normal Estamos locos Ejecuta los demonios Da objeto de armadura Esta es buena Esta la quiero Tener armadura Esta Chetísimo Y es lo que más Cuesta conseguir Vida no Pero armadura sí ¿Qué es la misión? Matar El nivel de salud Es crítico Usa armadura Para sobrevivir Ah, que tengo No vida Bueno Si no me pegan Creo que no me dan Tiempo extra Por ejecutar a la gente Así que no voy a perder Tiempo Había uno detrás mío ¿A que sí? Coge armadura Y cuidado con que Digo, un puto imp No hay poco tiempo Puedes planear un poco Pero, o sea Planificar un poquito La acción Y coger armadura Y todo eso Tengo la mejora Tengo la triple Ah, quieto Tengo que cambiar esa Más explosivos Es más mejor Seguro que no me causará Mi propio suicidio No puedo Tengo el disparo triple Y eso es lo que tengo Vale Bueno No es inútil De todas maneras Oh, tontos de fuego Macho Por el rabillo del ojo Y es que tiene una puntería Que en los clásicos No tenían Fallaban todas Bueno, disparaban en línea recta Y ya está No había Mucho peligro No, no, no Tengo al Torete detrás Jeje toro Hay también un Un perro Eso no gustarme a mí Ven perro Perro Me falló el doble salto Estoy jodido La armadura ahí Huye Y uno que dispara lejos Ya no me queda mucho tiempo Vale Tonto que dispara ¿Dónde estás? Que no me dispares Vale No me quedan poquitos Me tengo que equipar eso Pero qué runa no quiero Porque conseguir armadura El juego se vuelve mucho más fácil De repente Pero mucho más Increíblemente más fácil ¿Dónde estoy? Ah, Dios Eso era el principio del nivel Eso es el principio del nivel Si solamente se pudiera llegar hasta aquí Fíjate lo que nos hubiéramos ahorrado Runas Me falta un secreto Estoy bastante seguro De que sé cuál secreto es El del puto ascensor Y puede que sea un tío del Doom clásico Aumenta el valor de recibida De la munición De demonios y objetos Me quito el control en el aire Voy a quitarme la munición por ahora O las ejecuciones Puedo vivir sin ello Aunque sea temporalmente Pero es que eso está muy cheto Malo es que te acostumbras A las animaciones rápidas Y cuando ya no son rápidas Ah, mira Ahora que hemos llegado aquí ya Se activan los saltos Vale, 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 vale Tengo que matar Con este arma A grupos de enemigos Uno Es que ni siquiera tarda Simplemente se calienta Vale, ya veo Es el círculo del medio Lo que me indica que se caliente Es que con esto ha mejorado La ametralladora Pero una barbaridad Y mola porque también giran Los tres cañones a la vez Si disparas normal Aunque aquí Necesita disparar normal ahora Oh Oh, grupos de enemigos La calenté Pero bueno Cuando no se caliente Va a estar rotísima Tampoco debería malgastarla Eso es No es berserker ¿Es invulnerabilidad? No Esa era verde ¿Qué hacía la madre? Ah, velocidad Uh, guay Perfecto, escopeta Vamos, vaya Oye, ¿y la célula de Arjen Donde pijos estará? Yo quiero mejorarme la armadura Ya que vamos a conseguir armadura Con ejecuciones Es que ahora ya somos inmortales Con la armadura Mejora muchísimo Nuestras posibilidades Porque por lo menos la vida La tenemos que tener que ser siempre llena Va a ser difícil Que nos llegue a bajar la vida Bajará la armadura La recargaremos de vez en cuando Y bueno Hostia, de tres en tres Tampoco es que sea O de seis en seis Va a ser una fiesta Pero Va a ser mucho más fácil conseguir la armadura Oh, no había visto eso aún Ahora La velocidad nos ha durado Cero coma Mancubus, mancubus, mancubus ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Hita, revenant! No estaba hablando contigo Los voy a matar a los dos Fantástico El combate está hecho La exploración No está hecha Porque nos falta un secreto Y una célula De Argent Y un mamarracho Guardia de Elite Tiene que estar todo esto al final ¿Está en el ascensor? Creo que eso es el ascensor Hay un tío Oh, me cago en Este es el final Esta puerta es el final Que es la puerta del ascensor Pero se puede entrar al ascensor Más para abajo Y es todo muy confuso ¿Pero dónde coño está la célula de Argent? Ah ¿Detrás mío, imbécil? Ah Gracias, mapa No me había fijado para nada Pues ya está Misterio resuelto Pero es que en el final Hay muchos secretos Y como te Pierdas alguno Tendrías que repetir el nivel Entero, 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 entero Pero del todo Quiero más armadura 100 de armadura Es un número redondito Y luego a lo mejor Voy a por Uno más de munición Y el resto en salud Puede Tal vez Luego acabas teniendo todo al máximo Al final, claro Del todo Si consigues toda la célula Un segundo Estamos en zona peligrosa Sí Esa puerta está prohibida Esto Prohibido Dame la llave amarilla Por favor No sé si resucitaba el perro Creo que no Buen perro Ahí no podemos entrar Se acaba el nivel Y me cagué en su puta madre Vamos a ver la interesantísima historia Y ahora Queréis que vea algo Aquí está Buen chico El chico América Este sí lo conseguí Pero me faltó La célula La llave del tío Me parece La vez primera Porque estaba en lo del ascensor Y no puedo entrar por la puerta del ascensor Eso sería demasiado fácil Hay que venir por aquí Si no recuerdo mal Vale Y a ver Cómo mierda Se hacía Aquí había un acceso amarillo También, ¿no? Ok, ok Espera El final está ahí Ya no recuerdo Si no podía abrir el ascensor O si podía abrir el ascensor Acceso concedido Ok, aquí hay más nivel ¿Vamos así a entrar por el ascensor? Entonces, ¿qué recuerdo? Haber entrado por la puerta de esa amarilla Y no por el ascensor O algo así Pero sé que tengo que tener cuidado aquí Y el problema es que no recuerdo exactamente Cuál era el problema No, Dios Se veía la célula de Argen ahí arriba Cuando vinimos por aquí normalmente Y no presté ninguna atención Necesitamos el secreto ese Y al mamarracho ese Que nos dio una ventaja más Pero este nivel Recuerdo que además No es tan largo como otros Que el final era Muy repentino Como es el caso A ver Acceso concedido Es un ascensor No puede hacerme daño Vale Esto debería caerse ahora Y acceder aquí Ven conmigo Creo que eso es todo Vale Vale Mi miedo al ascensor A lo mejor No estaba justificado Pero sé que me salte algo aquí Ahora está todo Fantástico Vámonos Esta vez sí Hola Ah, tengo que hacer muertes múltiples Con la escopeta ¿Quién quiere juntarse Vosotros? Me vale Por favor Todos a la vez No Hay para todos No me puede faltar mucho Para mejorar la escopeta Debería ejecutar a alguien Por la armadura Y eso Ok ¿De dónde Coño Ores tú? Un vistazo Antes de Terminar Este mapa Uno de dos ¿Cuánto me falta para la escopeta? No me puede faltar mucho Ah, siete Dos veces se nota Pero yo creo que a estas alturas Tenía la escopeta ya mejorada La he usado poco Aunque parezca que la haya usado mucho La usé mucho más La primera vez Cuando jugué Está todo El juego no miente Vámonos Está absolutamente todo hecho Ya tengo que ver Qué mejoras puedo poner Los desafíos eran fáciles Por suerte El ascensor No, sin embargo Puto ascensor Dime Que el nivel Al que vamos Ah, no Es la No Sí Sí Me han mostrado en el vídeo de antes La sala circular La sala circular No debería ser El complejo De investigación De La BFG No tenemos que ir al laboratorio El laboratorio BFG ya Dime que es el laboratorio BFG Pero no porque me parece Que el nombre de la partida Era el laboratorio BFG O sea que todavía no es Nos acercamos A investigación avanzada De la UAD Pero investigación avanzada Podría ser Bueno, mientras estamos En el trenecito Que no me dejan moverme Mejoremos cosas Como por ejemplo Tú ya estás mejorado ¿Qué podemos mejorar? Eh Es que todo lo que uso Ya está mejorado ¿Mejoramos la pistola? Nah Aún me tienen que dar la BFG Pero no recuerdo Si esa se podía mejorar Me guardo los puntos No tenemos Prisa Tengo dos puntos De armadura Que me sirven para esto Ah, ¿por qué no? Aunque no dije antes Que quería comprar otra cosa Sí Lo de las ventajas Que duren el doble ¿A que sí? Me cago en tres Aj En este nivel hay Tres Perfecto Ya está Y dos celdas de argen Que me viene bien Y un dron Dos pruebas rúnicas Abre botellas Aplica cinco ejecuciones De destornillador A poseídos Explícate mejor Oh no Ataque a la pantorrilla derecha ¿Qué quieres decir con derecha? Es un concepto Que no comprendo Me confunde Y me sorprende Eh O a la cabeza hacia atrás Eso va a ser más fácil Pero es lo de Rompecuellos Interactúa con dos tablillas De prueba rúnica O es obligatorio hacerlo Así que lo haré Y en cuanto a dos coleccionables Esta partida es gratis Encontrar a los dos Los Lo único que tenemos que ejecutar A los normalitos Poseídos Son los zombies normales Perfecto Ah es verdad Este nivel Estaba chulo visualmente Tenía lucecicas Y cosas Porque está menos poseído Pero a la vez más poseído Pero está menos destrozado Nada al principio Esperemos que no Este nivel Creo que es antes De lo de la BFG Este nivel Era enrevesado Ey No me lo mates con el fuego Ah Digo ¿Dónde con eso es ese fuego? Eso lo explica todo Ey Uh Váteres No Odio cuando hacen eso Ponme un reflejo Golismea los lavabos Siempre tiene que haber cosas secretas En los lavabos No falla Golismea Queda en el baño cerrado No me escondas Cosas Vale ¿Eso he sido yo? A lo mejor he sido yo Ah mira El baño de las tías Solamente le han puesto Claro Los Retretes Normales Pero soy sin tener reflejo Y no me gusta Seguro que no me estás escondiendo Nada No Vale Ey Una célula de Argen Aquí enseguida Buenas Muertes múltiples Muerte múltiple 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 No No ha sido múltiple Creo que me quedan Cinco o seis O por ahí Lo primero es lo primero Mejoremos la Una vez más munición Y yo creo que con esta munición Ya puedo tirar hasta el final Y luego vida Aunque En realidad No Es que si mejor ya más la munición Es Toda la munición Pongamos salud Pongamos salud Entonces primero Voy a mejorar la salud Antes Por ahora de munición Últimamente no voy mal Juntaros 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 No estéis suficientemente cerca Un poquito más Un poco más Aunque tengo que ejecutar A bichos de los vuestros Pero es que Segundo No seas impaciente Le he dado demasiado abajo Me cago en la Así no vamos a Funcionar Voy a tener que hacer La pantorrilla derecha Pero derecha e izquierda Es un concepto abstracto Que no comprendo Dos veces para la escopeta Y la escopeta Va a mejorar mucho Con el disparo doble Pero son como dos disparos Buenos A ver Pantorrilla derecha Derecha es izquierda No, esto es derecha Joder O sea, es izquierda Esa No noto cambio ¿Cuántos tengo que ejecutar? Cinco Me parecen muchos Tú no zombie Quita Tú tampoco zombie Tengo que hacer muertes múltiples Y o Ejecuciones Ahí va una más Voy a guardarme ese zombie Para hacer la ejecución A ver si pudiera Tío ¿Lo veis cuando voy Hacia la izquierda O a mi izquierda Que es su derecha Se va hacia el lado contrario De ejecutar Todas las putas veces No es nada Sin creyentes No podemos seguir Nuestro trabajo Sin ellos ¿Y qué clase de trabajo Estás haciendo, Olivia? Hace meses Que no veo Un informe De tu equipo Puedo confiar En que te mantendrás Al margen Y controlarás La situación Por supuesto Creo en nuestra labor Pero Para que podamos Progresar Tendremos Que hacer Sacrificios Una persona Que tiene el cuerpo Así no puede estar sana Es una locura La junta Entiende La naturaleza Peculiar De tu labor Y nadie ignora Lo que esos sacrificios Significan Para la humanidad Pero ya no Consideramos Que tu opinión Sea sensata Bueno Vamos a lo que dimamos Efectivamente A que me he dejado Cosas por atrás ¿Por qué está esto cerrado? Porque no interactúo Con los botones Pase amarillo No parecía Que tuviera que necesitar El pase amarillo Para entrar aquí Ey Un cartel Del Doom clásico No recuerdo Si me di cuenta La primera vez Que jugué Habrá que volver atrás Luego Pero Usualmente Las puertas amarillas Están marcadas En amarillo Aquí no está Marcada nada Aquí va a haber En este nivel Había muchas Zonas de estas En las que tienes Que quitar un núcleo De estos Alienígena Demoníaco Y te salen Oleadas de enemigos Esta partida Va a ser mucho de oleadas Pero bueno Hola Tengo que matar A grupos de gente También con la ametralladora Debería hacerlo Pero es que Si puedo hacer Una última muerte Múltiple Con la escopeta Ya se queda hecho Chicos Ya sabes Lo que tenéis que hacer A rejuntaros No vale levantarse Y empezar ya Con la mano abierta Cabrón Hecho Ahora mejoramos La ametralladora Tres Aunque la he calentado Ah pero es berserker Bueno dejemos la ametralladora Para después Me merece la pena Coger ese berserker Ahora mismo Porque yo creo Que no Ahora si Un segundo Un segundo Dame un besico Y además cuenta Como ejecuciones Así que me van a dar Armadura Chicos 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 Sorpresa Uh No habíamos visto eso aún Tengo que ejecutar A los Pezqueñines También desde atrás ¿Quién más? ¿Quién chocar? Tú El tonto No me apetece Ahora es cuando sale la música Uh A ti te bajo de este arma Me encanta Ay dios No me fijo en el calor Necesito hacer la ventaja De este arma Enseguida Cuanto antes Porque me gusta mucho Mantener el botón pulsado Este arma Si te lo has hecho Para atrás ahora Con la mejora Ah ¿Dónde he salido Mis balas? No me apetece 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 ¿Quién queda? Esta la música ayuda, pero no veo ni el... Hola Bueno, ok, se ha muerto solo Algo más con lo que interactuar aquí Hay un nivel inferior Y por ahí arriba, vale ¿Cómo me desoriento? Por aquí No te preocupes por la actualización del sistema Es un prototipo de nuestro lazo interdimensional Una forma de traerte de vuelta del infierno Perdón por la sacudida Pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria El tío este Soy el doctor Samuel Hayden Tengo todo lo necesario en mi despacho Por aquí, por favor No, pero quiero matarte De hecho, no me dejan disparar más una vez que hago eso Jo Y déjame curarme, por lo menos Ya de paso ¿Cómo puedes ser un robot un doctor, por cierto? Coge todo lo que te haga falta Ah, ya lo iba a hacer No hace falta que me lo digas Curioso Traje de pretos La destrucción de la Torre Argent es Devastadora Pero Estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal Todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo Proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra Que sacamos del infierno al principio del programa Lo llamamos La Piedra Hélice Es el objeto más preciado que tenemos Olivia estaba obsesionada con ella Gracias a la piedra aprendimos a manipular la energía del infierno A nuestro antojo A aprovechar sus recursos También nos llevó hasta ti La Piedra Hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo Lamer la piedra, entendido Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro Al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada Al otro lado de la cima Te gustan las armas, no cabe duda Estoy seguro de que allí Tengo demasiado control aéreo No lo comprendo BFG, guay Entendido, pero no era este nivel Creo que... o si era No estoy seguro O es el siguiente Que vale, que BFG, que guay ¿Qué ha dicho? No me he enterado Espera que le disparo otra vez ¡Ah, mierda! ¿Puedo volver al resto del nivel? Luego vamos a estar por abajo Tiene que haber alguna forma de volver a subir ¿Se puede volver o no se puede volver? Confirmadme si se puede volver hacia atrás Porque hay pocos niveles en los que no se puede volver hacia atrás Pero hay alguno, como ya vimos el otro día Creo que no puedes, pero no estamos seguros En este nivel, si no recuerdo mal Ibas mucho como por fuera Y había bastante plataformeo Quita, no me importa la información del tío ese Vamos a probar Si no, es que como no ha pasado mucho del nivel Ha sido una oleada y ya está Lo que hemos hecho realmente Y así a ver si consigo ejecutar algún mamarracho de esos Alguna puñetera vez Nos tendremos que tragar la historia de nuevo Pero ya Mejor reiniciar ahora que no al final Ah, me falta una ficha por conseguir ¿Cuándo he conseguido dos fichas? ¿Me han reiniciado la mejora? ¿Sí? Ah, bueno Pues me guardo para hacer lo de los potenciadores Compré alguna ventaja Porque compré las ventajas al principio Creo que no Creo que no la socaste Creo que hay un secreto en el baño que te ha saltado No me digáis dónde están los secretos Pero bueno Golismearé Pero he golismeado en casi todos los baños Arreglado ¿Había más demonios por ahí? Ahora, ahora miro ¿Las armas? Ay, Dios Ah, no sé si el arma estará mejorada Porque los desafíos que haya hecho hasta entonces No está Ah, ah, mierda Va a ver que volver a subir los desafíos que hicimos El baño de las tías está más cerca De donde podría ser el secreto Oh, oh, wow ¿Llego hasta ahí? Ah Pues tuve que encontrar este secreto originalmente Pero no lo recordaba Para nada Esto, el nivel a veces ¡Ey! Pensaba que eras un tío que me daba Cosas de esas Pero no lo eres Ajá Ah, mira Pero sí tenemos cosas de estas Puedo comprar la mejora Ahora, tengo que hacer muertes dobles Y tengo que hacer Mejores potenciadores Comprar el mapa va a ser útil O sea, comprar Descargar el mapa El automapa va a ser útil Pero esto de la seguridad amarilla Era mentira Para eso que no pongan na A ver chicos Juntaros en grupos de dos en dos Bueno, me vale Ah, claro Y tengo que volver a ponerme esto Pero no pasa nada No, no se me hemos perdido casi nada Ahora es una putada Cuando nos dejan volver atrás En un juego que hay tantas cosas escondidas Porque por secreto no va a ser Y vamos a subir la salud al máximo Y luego Podría terminar de subirme la munición Y luego ya me subo la armadura La armadura no me parece tan importante Como la voy a perder rápido Pero aún así la voy a regenerar Relativamente rápido Estoy en la izquierda Mi puto caso Que es su derecha Y no dispararle a la cabeza Que se me mueren Tío, esto pasa de mi culo ¿Seguro que tengo que matar A ese tipo de enemigos? Pantorrilla derecha O sea, mi izquierda O a la cabeza Desde atrás Odio que me pidan Hacer ciertas ejecuciones Eh... ¿Qué mierda me estaba... Quería mirar La lista de enemigos? ¿Poseídos? ¿Poseídos son? Aunque Distingue entre ingenieros Ah, los ingenieros son los que explotan Vale Son poseídos O sea, son a estos Estás muy cerca el uno del otro Vosotros también Siempre hace el mismo puto ataque Por mucho la cabeza desde atrás Que le ataque No lo... No sé No sé cómo hacerlo Desde arriba no es No es Muerte doble Pantorrilla Ni puto caso Y agachado Como... ¿Quién se agacha Para luchar? A ver muchachos Ojalá os hubieras seguido Juntitos Ah, cómeme Tendría que usar ametralladora Para eso A ver Lo de siempre En grupos De dos Que no os perdáis Cogeos de la mano Y tú como estás Despistado De intentar ejecutar Pantorrilla Ese es el ataque que hago Yo no entiendo Si es que está mal puesto La ayuda o ¿O qué? Vamos a experimentar Voy a probar con la derecha Que sería su izquierda Ahora he hecho que se tropiecen Seguro que la ayuda De eso no está mal No hay que hacerlo Desde otro sitio Porque siempre me hace El mismo ataque Y me está desesperando ¿Se puede cambiar el idioma? Ah, se tiene que poder cambiar Desde el propio Steam No dentro del juego ¿Por qué hacen esas cosas? Dejármelo cambiar De centro Porque digo A ver si a lo mejor Lo pongo en inglés La ayuda dice otra cosa ¿A qué le acabo de dar? Sí, no Quita Perdón Dejarme cambiar El idioma dentro El propio juego Y apuntando a la pantorrilla Desde atrás Pues no lo había pensado Pero sería A esta pantorrilla Desde atrás ¡Ah! Amigo Pero no a la cabeza Porque la cabeza La he apuntado 100 veces Y no me ha hecho Ni puto caso Es a la pantorrilla Desde atrás Y ya está Parece que eso sí que funciona No se me había Pero ni empezaba a ocurrir Ahora sí Ah, vale Menos mal Qué alivio Una cosa que se va a poder hacer Pues creo que no hay nadie más Por aquí perdido Vamos a liarla Y si puedo Usar esto Tres Necesito más gente Cuatro Cinco Vale, me lo han contado ya Y ahora ¿Dónde estáis? Gentuda Que vamos a hablar Macho, eh Súper lejos Para desaprovechar El Berserker Aquí salían varios Revenants Sería un buen sitio Buenas Recién levantado Creo que puedo matar A cinco más Con esto Sácame Pezqueñines O esos También me sirve Uno más Cuatro de cinco Pues mira Se va a hacer Ahora Mis balas Escasean Escasean mucho No voy a poder Necesito balas No Arreglado Magnífico Creo que ya está Siempre hay uno Siempre hay uno Siempre hay un tonto Que le gusta llevar La contraria Y ponerse un escudo Para siempre Y decir que no Nos podemos matar Ahora Al haber visto Ese secreto Ya no me estaré saltando Ningún otro secreto ¿Verdad? Que me gusta mucho Ok Parece que no Pues la traducción Estaba mal Es que digo A lo mejor Es que está mal Pero claro Como no puedo comprobarlo ¿Por qué estoy yendo abajo Cuando tengo que ir arriba? Pues eso Que el juego Estaba mal hecho Eso en los Doom clásicos No pasaban Porque para empezar No lo traducían Que yo recuerde Oye Y si me salgo Hacia atrás Me dejará De vuelta del infierno Perdón por la Sacudida Pero creo que No lo habrías aceptado De forma voluntaria Un segundo Espera Que sí, que sí Un segundo Eso para ti Ah ¿Puedo volver para atrás? Nah No me cuentes Tu vida O sea que si me salta algo Aún podría verlo Pero bueno No hay nada Pero de verdad Que pongan eso Que te lo puedas saltar Ahí al principio Es una guarra Y a mí me parecía misterioso Que estuviera esto Aquí en los baños Pero no lo había asociado O pensaba que a lo mejor Se hacía después O yo qué sé Como ponía llave amarilla Macho ¿Por qué me cierras luego? Hijo puta Déjame volver para atrás ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Clícate ¿Me puedo llevar la bola de Marte esta? Es bonica ¿O la estatua está para mi casa? Tu cuenta No te Preocupes por mí Devastadora Alalala Lanela Quiero subirme encima Todo nuestro trabajo Y nuestros conocimientos Sobre su mundo Proceden de las inscripciones Sigue Sigue a lo cuyo Lo llamamos La piedra hélice Es el objeto Más preciado Que tenemos Olivia Estaba obsesionada Con ella Gracias a la piedra Aprendimos a manipularla Interesantísimo todo A nuestro antojo A aprovechar sus recursos También nos llevó hasta ti La piedra hélice Nos mostró Cómo dominar El poder del pozo Y creo que te mostrará Cómo cerrarlo Hace años Que Olivia guarda la hélice En su despacho privado De los laboratorios Ahora quiero subirme encima Suyo Ey Ahí hay algo Un segundo Esto es importante No, no te vuelvas a poner Contra la pared Que entonces está el techo Y no puedo Mierda Me he subido a su chepa Así que se puede Llévame contigo Hombre robot Vamos Para allá Y esta vez sí Macho tío De verdad Es que esto es una guarrada Ya no hay sentido De que te lo cierren Para que no te confundas Pero yo que sé Podrían Yo que sé El punto objetivo En el mapa Estaba ya ahí Que también no los miro nunca Pero yo que sé ¿Qué ventajas me quedan Por hacer? Lo de la escopeta Todavía ahora Y lo de la Me queda uno Del fusil O sea De la galín A ver Pantorrilla Desde abajo Tres Interesantísimo Las otras dos Eran fáciles de hacer ¿No? Sí Las otras dos eran gratis Se supone Eh No cuenta como muerte múltiple Ah Demasiado Poco atrás Bueno Debería haber zombi Supuestamente es una instalación humana Pero en cuanto salíamos para afuera Me acuerdo que había un montón de revenants Y etc Cosas por el estilo Cosas tochas No habrá ninguna otra cosa abierta Porque eso tiene buena pinta Y puede o puede que no sea secreto No Parece que está abierto Deberíamos llegar ahí eventualmente Eh, 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 contigo quiero hablar No te quedes al lado de ninguna pared Que te pueda ejecutar bien Vale, todavía se puede llegar hasta allí No quiero ver Porque en cuanto Esto creo que salías para afuera Y no sé si puedo volver a entrar Sí Ahora voy a buscar la forma de entrar por ahí Pero se podía aún Casi seguro Ay, velocidad Me gusta la velocidad Tontos explosivos Los usaremos para matar a la gente Que salga Pero me queda ejecutar a uno Y me fastidiría que no salieran más Ey Estos sí que están más armados Mankubus Ciber Mankubus Vale, eso sí que era nuevo Dios, ¿por qué no recordaba El Ciber Mankubus ese? Velocidad Mierda Demasiada velocidad Demasiado control aéreo Para mí No No tengo ganas de enfrentarme A esas movidas No de una forma legal Podemos hacer un ataque Que mata de una, básicamente También podría haber hecho esto Que me queda muy poco para mejorarlo Creo que la velocidad también aumenta La velocidad de disparo No, porque se me acabó ya No te calientes Ahora sí lo tengo Aunque parece que se sigue calentando No sé qué ocurre cuando se calienta No, nunca lo sabremos Eh, pues no son para tanto los Ciber Mankubus También solo me he enfrentado Entre comillas Legalmente con uno Vale Por aquí se entra A la zona que quiero entrar El problema es cómo Suelo decir que Mankubus es nuevo, ¿no? Está mal pensado Pero es nuevo Así que es malo Ah, pues era más fácil Aunque por aquí fuera Ah, no Almas perdidas No No las echaba nada de menos Vayamos primero por aquí Aquí está el desafío Y quiero desafíos Y puede que haya algún zombie normal Tal vez no Esto técnicamente cuenta como secreto Y eso que te abren la puerta Todo descarado Pero bueno, yo qué sé ¡Ay, Dios! No me acordaba de esto Esto sí que era un secretaco Ahora, ya no hacemos nada más En todo el día Pégale a la gallina ¡Cuál pavo! Con la cara del tío del Doom clásica ¡Uy! Mil puntos a lo mejor me vale Tampoco hay que abusar Perfecto Creo que esto no tenía fin ¿Y por qué la textura ahí carga mal? No sé si había Si hacía cierta puntuación ¿Te daban algo o algo? No creo A lo mejor algún logro de Steam De esos que no valen para nada Creo que me tiré bastante más tiempo La primera vez ahí Que lo que me he tirado ahora ¡Oh! Esto también me gusta Moverse rápido Tras realizar una ejecución Te mueves más rápido Tienes que matar Para poderte mover Pero ejecuciones Moverse más rápido A mí particularmente me gusta Todo lo que sea Velocidad de movimiento Tengo que llegar en un minuto A algo ¿Tengo que llegar en un minuto a algo? Ah, es matar Pero con lo del movimiento Vale Si no mato literalmente No me puedo mover Así que cuando estén Alejados los enemigos Mierda Ya me he quedado parado Pues pasa esto ¿Y por qué no queréis estar más juntitos? Cabrones ¿Dónde coño? No, pero al lado mío No Más juntitos entre vosotros No más juntitos conmigo No tengo ventaja Por lo menos Tienen la decencia De ponerte Dónde están Cuando quedan pocos Ven, ven, ven Que no me puedo mover Gracias Uno fácil Para variar No está mal Ahora En este nivel Sí que había un secreto Tocho Y no recuerdo Dónde está el nivel retro Hablando de nivel retro ¿Cuál fue el nivel retro En la partida anterior? No lo recuerdo Lo he olvidado ¿Encontramos el nivel retro? Sí, no Porque cuenta como secreto Y encontramos todos los secretos Pero lo he olvidado Ahora Por aquí había Mucho parkour que hacer Complicadillo Madre mía Y más con lo del control De movimiento Ahora hasta que me acostumbre Que en realidad Es mejor que no tenerlo Pero Me cuesta acostumbrarme Y a lo mejor Hasta me lo Quito Porque no me he terminado Acostumbrar Ah Hay que ir No Había que ir ahí Pero luego creo que había Otro secreto por aquí Explorando ¿Qué? Algún alma perdía Seguro Joder No las veo Hasta que es demasiado tarde Eso es una célula de argent Pero por aquí arriba Había cosas Ahora me acuerdo Joder Mira lo que es La palanca Mira Un dolor de cabeza Menos El problema es Cómo llegaba Hasta allí Coleccionable Conseguido Déjame 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 Si me agacho A lo mejor No Podría intentar Dar la vuelta A esta estructura Pero no va a ser La idea más inteligente Que haya tenido jamás No pretenderán Que salte ahí ¿Verdad? Hostia Si que pretenden Si O tal vez no Pero aquí estoy Oye Creo que no era el camino Que había que seguir Pero hemos llegado A lo mejor Simplemente tenía que haber Saltado desde esa plataforma Que se ve ahí de fondo Mucho más fácil ¿Dónde va a parar? No hubiera llegado No porque tengo que saltar Hacia arriba Ese sitio no es accidental De verdad Pretendían que me pusiera En esa pequeña plataforma Pues así un poco de folla Parece que no pudieras Ponerte ahí de pie Ahora Solo tengo un problema Que no me acuerdo Donde está el nivel retro Eso es algo ¿Es un robotito? Ah no Es una mejora Y detrás mío También hay cosas Que no he explorado He encontrado la palanca Pero no me acuerdo Donde estaba la entrada Al nivel retro Eso es un problema Voy a volver hacia atrás No va a ser que estuviera atrás Subamos la salud Un poquito más Y estar Frescos y saludables En cuanto entre ahí Creo que No podía Macho putas Almas perdidas Nunca las veo venir Las oigo Pero ahí termina La Cosa ¿Cómo vuelvo para atrás? Sé que se puede llegar hasta ahí Nivel retro Ahí está Menos mal Estaba achatado el barril Ah Ya recuerdo esta zona Aquí solía haber un botón ¿Dónde está mi botón? Y salían enemigos Pero esta vez no Bueno O vale Un poco sin sentido Sobre todo no había nada Ni munición que coger Ni nada Qué raro Ah Quiero esa armadura ¿Cómo? Parkour por las montañas Este sí que era el nivel No sé si era así como se hacía Pero está hecho No era así Había que haber subido por aquí Juego Juego Me cago en tu Vaya Control aéreo No quiero alargar muchísimo este nivel Pero me temo que va a ser inevitable El nivel retro está visitado Ahora está cerrado Pero bueno Visita Visita o queda Me falta un dron de campo Que está por ahí adelante Una prueba rúnica Un coleccionable O sea que tiene que haber Un segundo tío del dom por ahí No joder Creo que No, espérate Creo no Hemos descubierto que por aquí no era Pero estoy siguiendo Estoy volviendo por el mismo camino de nuevo Ahí simplemente es que me he enganchado A la geometría del mapa De mala manera No cuenta ni como secreto esto Vale Vamos a ver Si la célula de Argen está cogida Sí Lo del secreto también me lo han tenido que guardar El progreso Y el muñecote también está cogido Vale No hay por qué preocuparse De verdad que espero no haberme saltado nada Seguro que este no es el nivel donde conseguía la BFG Pero es que yo creo que Donde conseguía la BFG Es el siguiente nivel Que literalmente se daba Laboratorios BFG O algo así Que es siempre una cosa emocionante Que conseguir ¿Qué intentas esconderme? Ah Ventilador Guay Hola Aún tenemos que ejecutar a un bicho ¿Verdad? Sí Que no se me olvida Puzzles No recuerdo si tengo que desactivar este o no Lo voy a desactivar por ahora Sí Sí, sí tenía que hacerlo Aquí está la mejora Guay ¿Qué quiero? ¿El tiro de precisión tal vez? Sí Probémoslo Sí ¿Por qué no? Si el resto de mejoras tampoco las uso mucho Pero bueno Siempre va a tener más mejoras Ahora ya sí que voy a conseguir todas las mejoras Lo que sí que La podría mejorar Tal vez ¿Qué podemos hacer? Oh Te mueves a máxima velocidad Mientras haces el zoom Me gusta eso Y el nuevo desafío es La gente que explotes con esto Explota Mientras no me haga daño a mí mismo Mata cinco caballeros del infierno Con un tiro de precisión a la cabeza Tengo que hacerles cholazos Con el zoom Es raro tener tanto zoom A velocidad normal Es francotirador Oye Madre mía Control aéreo Gracias Una cosa ¿Puedo subir por la zona A O por la zona 1 O por la zona 2? ¿Por cuál prefiero subir? Las dos llevan al mismo sitio Vale De hecho por aquí Amigo mío Solo tú encuentras leña No me estoy dejando nada ¿Verdad? Pero Sí, sí, sí Me he dejado algo ahí arriba Una mejora O sea una Cosa de esas de taca Y Setos Durante un tiempo O sea lo del máximo de vida Pero ¿Cómo llego para allá? ¿Ah? Entonces no es por aquí Es Tengo que coger eso Seguramente cuente como secreto No comprender Cómo llego hasta allí El muñeco este Lo he cogido Y seguramente esté por la misma zona No me He saltado nada ¿Puedo seguir volviendo hacia atrás? Tiene que estar por ahí Esto era hacer el salto Entrar por el salto Un segundo Un segundo Ventilador uno hacia abajo Tengo que volver a ir No me gusta Me he saltado algo No me gusta ¿Qué? Pero ¿Cómo llegué yo aquí antes? Lo he olvidado por completo Ese Ese muñeco Pone como que lo tengo Ay Coño Es por fuera ¿Puede que eso cuente Como un secreto? Ay Dios Tenía que haber ido Más para arriba Me tiré muy rápido Al agujero Eso es fuera No dentro No tenía que haberme metido Al tubo todavía Vi en la mejor Arriba Y hablé de ella No voy a volver a empezar El nivel desde el principio Ahora A lo mejor Lo empiezo después Porque como esto está Todavía bastante al principio Pero no quiero repetir esto Otra puta vez Y que me quiten Todas las mejoras Que ya he invertido Y los logros Que he empezado a sacar Ah Pero me revienta No haberme acordado De eso Porque es que Además lo he dicho Ah Nos espero Que se pueda volver Pero esto No tiene pinta De que se pueda volver Toda esta zona No tiene ninguna Ninguna pinta Un momento Un momento Seguro que esto No son los laboratorios Esos son los laboratorios BFG El nivel no se llamaba Laboratorios BFG Creía recordarlo El mancubus Mierda A mí Munición Y ahora me estoy empezando A laguear Joder Pero si son los laboratorios BFG Confundo los mapas Quita bicho Espero que haya forma De volver hacia atrás Pero Sospecho que no Sospecho que no Zombi 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 Ahora tengo una cuenta Pendiente aún Chicos Venga Despertad Que estoy durmiendo Siempre se están súper separados He hecho también Y ahora me falta Lo de la ametralladora Perfecto Recuperando las cosas Que ya teníamos Toquémosle a botones Que es lo peor Que puede pasar No sé si debería Estar subido aquí Parece que están Haciendo cosas Científicas Interesante No recuerdo Para qué ha servido Darle al botón Pero lo volveré a hacer Ah Ya Sí No Vale Creo que recuerdo No tenía que estar aquí todavía Pero ya que estoy aquí Por lo menos otra cosa Conseguida Pero me falta un secreto ¿Dónde? Hola Aquí no hay cinco tíos Ni jarto cuerva Entrada del códice De la BFG 9000 Esto es un cristal ¿Verdad? No me estoy tirando A mi muerte Digital Esos son servidores ¿No? ¿Para qué? He venido aquí Sigamos entrando Por puertas aleatorias Alguna me llevaba hasta ahí Hola Ah Digo ¿Tendrá la llave amarilla? No Tengo un cadáver Que No me acuerdo Dónde tenía que ponerlo Para abrir la puerta De la BFG A lo mejor Donde lo de la prueba Han salido ¿Es que esto es otra prueba Distinto? Eh Pues Necesito Locros Un momento No Este no lo hice ya Ah Están haciendo pruebas Con lo de la El tipo de disparo De la BFG Vale Ahora la BFG Tenía su propio tipo de munición Ya no Ya no compartía La munición del arma de plasma La que comparte La munición del arma de plasma Es la lanza Esta Ah Para eso necesitaba el cabezo Bien Dar vueltas sin rumbo A tu sentido Ojalá se pudiera autoguardar Pero me ha autoguardado Oh no Me han descubierto Aquí me mataron más de una vez Pero más de una vez Y más de dos Pues se abre el suelo Tienes la rejilla ahí Que te mata Y entonces me subía ahí arriba Pero claro Entonces venía el de arriba Y si estabas en medio No pasaba nada Pero se cerraba Y no me di cuenta De que esto estaba verde Y verde significa Ven aquí Pero aún no ha terminado Aún no ha terminado Creo que ahora podía volver al medio Creo No recuerdo muy bien esto No sé si debería haberme arriesgado No No, lo van a volver a hacer Había cosas a las que les podía disparar eventualmente Pero no me acuerdo cuándo era Porque creo que ahora estoy atascado aquí en un bucle Que no me lleva a ninguna parte ¡Ajá! Rojo significa disparar Entiendo Tengo que cambiar ahí Tal vez no Ahí me mató el puto láser un millón de veces No sé por qué siempre volvía al medio Ven con papi Lámelo Lámelo Ahora sí que sí Creo que este arma no tiene mejoras Vamos, no le hace O si tenía mejoras Un segundo juego Si las tiene no aparece aquí No todavía O bueno, vamos Que todo el personal acude al ascensor del ángel A la casa demoníaca de nivel 5 Nivel 5 es mi nivel favorito Ah, digo no puedo salir ¡Oh, cuánta gente! Pensaba que me lagueaba vivo Interesante ¿Estás queriendo decir qué secretos? ¿Cómo entro aquí? A lo mejor es que esto es la... No, 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 no Vale Vale, 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 vale ¡Uh, importante! Pistolita Quiero usar la pistolita Los demonios tienen más resistencia Cuando se tambalean Para poder hacer ejecuciones Me da igual No, las ejecuciones ¿Quién las necesita? Yo no La BFG lo malo es que solo tiene 3 disparos Aunque creo que si mejora la munición Puede llegar a tener 4 Posiblemente No estoy seguro Tengo que ejecutar a 8 imps Vale ¿Me darán la mejora de la pistola aquí? Si no estoy inconscientes Vale, tengo que ejecutarlos Si no los ejecutos No hago nada Creo que tardo menos pegándole de hostias Que disparándole ¿Cuántos quedan? ¿Uno? Te ha tocado Y ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia Pero vamos a ir terminando ya en breves Bueno O termino el nivel Porque ya sabéis Dos niveles Y solamente dos niveles Lo único es que Creo que de verdad me he saltado un secreto Aunque era simplemente una mejora de vida Y armadura Pero creo que cuenta como secreto Y sé dónde está Y sé cómo se llega Pero lo olvidé ir Tampoco vamos a gastar por gastar Es tontería No, no pienso gastar mi BFG Por cierto De nuevo cambiar las asignaciones de teclas Mi BFG Usualmente la pondría en el 7 Pero es que el arma que tengo en el 7 es útil Lo voy a poner en el 8 Porque por defecto está en la T Pero es un poco raro ir hacia la T ¿No? No sé si me voy a acostumbrar a ir a la T 8 Creo que debería tener el número 9 libre No, el 9 es la escopeta de combate El fusil de asalto pesado Le pondré la T Esto sí que va a ser raro de narices Pero No va a haber muchas situaciones En las que vaya a usar el fusil de asalto pesado ¿Qué le den al fusil de asalto pesado? Vale, sí que hay gente Creo que quieren de verdad que use La BFG Pero no me gusta gastar munición de la BFG Tontamente No, almas perdidas no Teletransportes Y almas perdidas Lo cual me entusiasma menos Esta parte era una Era un combate tocho Hay un cuádruple de daño por ahí Y eso es munición de la BFG Pero todavía me queda un disparo Aquí ya te meten de lo que quieras Porque ya tienes todo el arsenal BFG incluida Supuestamente el arma esta no se me debería calentar ya No sé si he cometido un error Pero bueno Sobre todo porque están saliendo mierdetillas No me hagáis desperdiciar mi cuádruple de daño Por favor Pero aún tiene que salir un montón más de cosas ¿Rojo? ¿Dónde me lleva? Aquí Adiós daño Cuádruple Echaré de menos No me queda la pena usarlo aún Que ahora me lo voy a ahorrar y no lo voy a usar nunca No, por culo Ah, que solamente es uno de munición Vaya por Dios Bonito mancubus Cholazo Tengo que matar a varones del infierno No varones A los caballeros del infierno Con esto Me gusta más el de quedarme fijo El disparo que mete es mucho más tocho Tengo que guardarme el cuádruple de daño para los mancubus Que además creo que son ciber mancubus Y también la BFG Si puede ser No estoy volviendo hacia atrás No Esta vez No, no pienso gastar Que os follen Más disparos de BFG Mejor Tengo que pulsar la ESO en cuanto consiga librar a todos los demonios Vale Ese cuádruple de daño es que es tan tentador Ah, mira lo que había por aquí También se ejecutó mal Eh, hay dos disparos de BFG Me falta uno por lo menos Puedo usarla más de lo que pensaba Ya volverás Ah, es verdad que ahora puedo disparar dos veces con la escopeta esta Eso es un buen cambio Antes de recargar, aunque la recarga tampoco es Y técnicamente quitas lo mismo con los disparos O sea que Revienta Una cosa que sí que voy a hacer Es eso ¿No me lo ha contado? A lo mejor es a los otros a los que tengo que Hacer el chalazo No, sí, sí me lo ha contado Ahora sí Uno de cinco, vale No sería del todo en la cabeza la última vez ¿Qué más? ¿Qué más? Ya empezó a salir gente Más fuertecilla, posiblemente En cuanto me hagan los mancubus empiezo ¿Cómo no me hagas eso? Ah, la invocadora En lo que a mí respecta se puede ir a la mierda Un pared Joder Esto es un mal gasto Pero es que odio a las invocadoras No ha sido el chalazo, macho Hay que ser súper perequil Mancubus 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 Dos escopetazos Bien ¿Sabes lo que no uso nunca? El lanzamisiles Mala idea a lo mejor No, 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 no No, amigo, no Anda Lo que me he encontrado No me gusta que me exploten cosas aleatoriamente No, teletransporte No, no, no Vuelve, vuelve Quería la vida Bien, todavía me queda un disparo ¿Sabes qué? No uso nunca el puto clon Me hubiera salvado de muchas situaciones Ah, que esto no ha terminado Ah Qué interesante Vuelta a ojo BFG Ay, pero a lo mejor había más balas por ahí abajo de la BFG Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Problema, sin embargo, que sí que se me presenta Me falta un guardia de élite Y me faltan dos segredos ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde es eso siquiera? Oh, no Ah, venga ya Encima en esta zona que estaba súper descarado seguro Mierda Porque creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos No me dejan volver para atrás Pues hay que repetir Para coger simplemente esos dos putos secretos Ahora tengo la BFG sin embargo Dejo de fijarme, he llegado a cierto punto Tengo que conseguir dos segredos que sé dónde están Y no son muy difíciles Pero me asesiné con el otro secreto Y no me fijé en el que tenía delante mío Cuando conseguir la BFG no es una celebración Porque me olvido cosas No me cuentes tu vida De hecho, no me cuentes tu vida La parte buena es que no hay que preocuparse por los secretos Ahora simplemente coger los dos que me han faltado Macho, ¿va a haber alguna misión que no tenga que repetir? A este ritmo Dejarme volver para atrás ahora Me voy a tener que pegar un pateo importante Pero dejarme volver para atrás La culpa es del juego Y de la sociedad No culpa mía Mañana mejor, dice la madre que te he hecho Ahí, vamos a tener que escuchar la charla una tercera vez Puta charla Qué asquito me da Puedo intentar hacer la ventaja esta Aunque me gusta más el otro modo del arma Pero yo qué sé, por hacer algo Podría comprar la ventaja de los misiles y subirlos Eventualmente Nos acercamos a investigación avanzada del aguante Cagüen, 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 cagüen Pero ahora sí que podemos jugar rápido Así que no pasa nada Interesantísimo Cuéntame más Vamos a hacer esto rápido No me gusta el juego de vez en cuando se me laguea No te has muerto, ¿en serio? El secreto no me hace falta cogerlo Realmente no me hace falta entrar aquí Bueno, sí Esta ventaja la tengo ya Hay alguna ventaja más que necesite sacar de las armas Ya que estoy aquí Los micromisiles en cuanto pueda La expansión del calor Ah Wow, no la tenía hecha Pensaba que la tenía hecha Tengo la mano colocada donde no es Calor Ya que estoy saco esta ventaja Calor Dios, ¿por qué se me laguea? De vez en cuando Cuando llevo un rato jugando Vale Ventaja hecha ¿Qué me daba esta ventaja siquiera? Ah, generaba calor de forma pasiva Eso está muy, muy bien Y lo podría haber aprovechado En muchos niveles antes No sé por qué me está costando tanto sacar las ventajas Si, es que Venga hombre Esto no es normal. Tendría que cerrar y abrir el juego, pero como tampoco hay que avanzar tanto supuestamente, pero hacer parkour lagueado no es una buena idea. El arma esta genera calor incluso aunque no la lleves equipada, me parece. Lo cual está muy bien. Para cambiar la alarma voy a empezar directamente haciendo una explosión de calor. El Berserker... meh, ahora. Oh no, creo que estoy desde las paredes. ¿Dónde está el Mancubus ahora? Rápido, déjame subir. ¿Y el tonto del escudo? Agüen. ¿Para registrar los secretos basta? ¿Tienes que acabar el nivel? No, con cortarlos basta. Ya nos ha pasado alguna vez. Ah, no ha sido suficiente en la chola. Necesito balas. ¿Dónde cojones? Puta invocadora. Ahora. Fácil y sencillo, un momento. Se me olvida que puedo hacer medio zoom con la escopeta, pero no me parece tan útil. Ponte el escudo, ven, ven, ven. Pensaba haber visto armadura abajo, eran más que uno. Me fastidia tener que repetir todo esto, pero bueno, no será la primera ni la última vez. No, se pueden saltar los vídeos o animaciones o lo que mierda sea esto. Perdón por la sacudida, pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria. Soy el Dr. Samuel Hale. Tengo todo lo necesario en mi despacho. Por aquí, por favor. Superamigo, mátale. Acaba con él. No me cuentes tu vida, 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 no me cuentes tu vida. Espera, déjame subirme a tu chepa. quieto, quieto segundo lo que me hace falta es subirme a tu chepa déjame sabes que quieres, macho, siempre se pone debajo el techo bajo, grande que te den que interesante, por favor, cuéntame más hay que repetir, este nivel es muy sufrido eh, te tengo donde yo te quería si me agacho a lo mejor a veces me pongo en su mano cuando la echa para adelante pero ya no, no me consigo subir encima ey, estaba encima y me ha subido como más para arriba raro a lo mejor de esta forma puedo atravesar alguna pared o algo así raro ey, vamos un botón de saltar la animación o el vídeo estaría bien, sobre todo cuando es la tercera vez que la tenemos que ver por culpa de los secretos y no poder volver atrás empújame fuera del mapa o dentro tuyo mejor no ahí podría haber, si uso la BFG contra él vale, ya están, dos cosas más están los dos secretos en el mismo puto sitio que dije espero no haberme salto de nada cuando vi el secreto para empezar aquí mira, la parte de los mancubus me la puedo hacer con la BFG en un segundo pero si salen los dos a la vez mejor nada, que mal será por balas déjame darle ya al botón ¿por qué no? ala, abusando oye, la ventaja de las explosiones de la escopeta básica las teníamos desbloqueadas no corta nada el rollo no, no lo llegué a desbloquear entero bombas de racimo al principio el juego era estar bien ahora mismo ya tampoco hacen demasiado tibermancus ey, no me eches contra super escopeta tengo que disparar tres dos veces pero bueno o sea, dos disparos tres veces botón y usar ventajas que nunca uso hablando de ventajas que nunca uso ¿cómo van las runas? ey ¿sabes qué? la movilidad la voy a quitar quiero mejorar lo de cuando ejecuto a la gente me muevo más rápido a ver qué tal oh no tú sí que no mira, la ventaja está ahí arriba vamos a ir a por ello esta vez esto, el coleccionable no vuelve a aparecer no, vale pregunta ¿y cómo llegaba yo? ahhh joder todo lo que necesitas es un nuevo ángulo en la vida no se me ocurrió enviar para allá putas almas perdidas, de verdad no hay enemigo que me caiga más mal sí, los elementales del dolor porque invocan almas perdidas y secreto encontrado ah, buenas como tú por aquí no te has muerto de verdad con esa ráfaga he dejado hasta de disparar y entonces a lo mejor se suponía que llegaba aquí así no sé vale, secreto uno encontré eso ha sido el juego ha vuelto a ocurrir lo de que no sé, de alguna forma me guarda inercia de no se sabe de qué y me manda volando a parla solo me ha ocurrido dos veces esta y la del otro nivel la de la lava ahora los enemigos van a volver a estar pero bueno tal vez no, madre mía a lo mejor tiene que ver con los lagazos estos raros que aparecen de forma un poco aleatoria oigo almas perdidas pero no las veo ah, por ahí abajo hay una tío, son súper desconcertantes ahora puedo no salir volando aleatoriamente juego me gustaría mucho vale pies en el suelo vamos a esperar que eso se cierre y ahora cojo el otro secreto es que me los he dejado los dos en el mismo sitio en el mismico sitio cuanto apetezca madre que me he hecho el control de movimiento me hubiera venido bien ahora a ver era arriba vale, no es fácil fácil, fácil, fácil pero si no te coges todos los secretos del juego te faltan un montonazo de cosas por hacer por aquí es que luego pasé como de la mierda de explorar una vez que llegué a este punto con la frustración de no haber cogido lo otro si es que ahí está una puerta descarada si es que no es ni exploración no es ni secreto aunque técnicamente cuenta como secreto es nada es una puerta que está abierta sin más al lado de donde tienes que curarte la vida no sé cómo no lo vi no, no me lo explico a veces pero bueno ya está completado era fácil pero el despiste dos puntos los podemos meter en algo o sí en esto que ya compré la otra vez pero ahora se canceló por haber vuelto atrás en el tiempo pues fuera dos niveles dos niveles hechos dos niveles al 100% justo lo que sabíamos que iba a ocurrir y ahora sí los niveles están completaditos vamos a comprobarlo porque se guarda definitivamente el progreso si vuelvo hacia atrás ta 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 completado está fácil es más difícil encontrar juegos sin encontrar ningún secreto ya pero es más difícil encontrarlos todos tienes que estar mirando el mapa en todo puñetero momento es lo que tiene pero bueno se acabó mañana más dos niveles supongo tal vez aunque viene algún jefe y no recuerdo si los jefes cuentan como un nivel en sí mismo o no no estoy seguro pero bueno ya estamos casi llegando al final así que eso venga se acabó adiós 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 nos vemos nos vemos una cosa antes de terminar perdonar tengo que reservar el juego todavía no lo he reservado si continúo partida ver los desafíos para prepararme mentalmente ya para lo que habrá que hacer el próximo día no es nada pero voy a golizmear un pequeño e inútil adelanto no me cuentes tu vida cinco estilos distintos de ejecuciones a soldados poseídos soldados o sea los de los disparos mata ocho demonios de un solo disparo usa la BFG una vez en este mapa o una partida de destrucción de demonio eso debe ser algún secreto pues vale la tercera tendrá que haber otra recreativa como la de pegarle al pavo en alguna parte pero no recuerdo esa recreativa si es una recreativa que supongo que sí pues se acabó ahora sí venga nos vemos el próximo día mañana adiós 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 adiós